Y ahí le va compadrito de los rancheritos del pueblito, oiga Se llama La Sombra, compadre Ahí le va de las 20 rancheritas, compadre Esa es la tambora más grande de Jalisco La gran del pueblito La gran del pueblito Una sombra negra vi Y yo me retiraba de ella Y ella se acercaba a mí Caballero, caballero ¿Qué andas siendo por aquí? Ando en busca de mi esposa Que hace tiempo la perdí Nuestra esposa ya está muerta Eso mismo yo lo vi Cuantos grandes Teneros grandes Y alumbraron a ella Cásate De los hijos que quedaron Sacarlos a divertir No saben No saben cuándo me extrañen Pa' que se acuerden de mí Se secó la flor de maño Se secó la flor de maño Se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa Que dejo antes de morir No saben cuándo me extrañen No saben Helse Que dejo antes de morir Gracias.